Ana Castelar es la nueva Presidenta de la Cámara Junior en Valledupar. La JCI Valledupar tiene como propósito ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos. Nosotros en nuestra organización realizamos proyectos en las comunidades vulnerables, en las comunidades privadas, públicas, en general en nuestra sociedad en la ciudad de Valledupar. En Valledupar tenemos más de 36 años dentro de esta organización, a nivel mundial tenemos más de 100 años haciendo actividades. Nuestro propósito principal es desarrollar esas habilidades blandas en los jóvenes para que puedan fortalecer su liderazgo, pero también dentro de las comunidades en donde realizamos proyectos como lo hacemos actualmente en el Centro de Formación Juvenil, que es la antigua Cromi, tratamos de que esos jóvenes cuando salgan nuevamente a la sociedad porque son jóvenes privados de la libertad, vayan con un pensamiento diferente y con ganas de cambiar nuestra sociedad, pero para bien. ¿Cómo escogen a los líderes de la Cámara Junior? Nosotros lo hacemos por medio de unas asambleas, elecciones normales, como lo hacemos en la alcaldía, en la gobernación. Cada uno de los miembros se postula, hace una postulación, yo me quiero postular para presidente, para vicepresidente, los cargos de junta directiva. Posteriormente hacemos una especie de política con los miembros, bueno, vota por mí, les suavizamos, mira, soy la mejor opción. Y posteriormente a ello se hace una asamblea, en donde los miembros que pertenecen a la JCI votan por el que mejor deseen. En el año 2022, en diciembre, el año pasado, hicimos las elecciones para este año y pues fui elegida para ser su presidente. Nosotros tenemos un lema a nivel mundial que es un año para liderar. ¿Por qué? Porque cada año vamos renovando y van entrando nuevas personas a nuestra organización que quieren esa oportunidad. Esa oportunidad de que los jóvenes digan, yo puedo hacerlo, yo puedo tomar decisiones sobre un equipo. En nuestra organización local, actualmente en Valledupar, somos más de 35 miembros. Entonces, el saber a quién le voy a delegar cada cosa, el saber cómo voy a hacer un proyecto, con quién debo hacer alianzas estratégicas. Eso nos ayuda a fortalecer nuestro liderazgo y a desenvolvernos en la sociedad. De hecho, nosotros nos manejamos por cuatro campos de oportunidad, que son el internacionalismo y es uno de los que más nos gusta porque hacemos networking. En este networking, nosotros hacemos relaciones con otros miembros, a nivel nacional y a nivel mundial. Y en mayo tendremos la conferencia de área que será realizada en Santa Marta. Nos alegra mucho que tengamos este espacio porque muy pocas veces se hace en Colombia y este año le ha tocado a Colombia. En este encuentro, distintos países de habla hispana se reúnen para poder comunicarnos, para poder hacer estas capacitaciones que nos fortalecen a nivel local y como profesionales. En nuestro impacto, en cuanto a los miembros o al individuo, hacemos que nuestros miembros puedan mejorar sus capacidades profesionales. Porque, si bien es cierto, nuestra organización tiene distintas profesiones, es interdisciplinaria. Hay contadores, enfermeros, hay médicos, abogados, ingenieros ambientales, ingenieros civiles. Y eso es lo que de una u otra manera nos fortalece como organización. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.